Hola, hoy les traigo un tip para pintar una mariposa con mucha luz. Vamos a trabajar primero con el color blanco. Voy a poner el color blanco en el medio del ala. Voy a usar un color púrpura para el centro, para el sector que está pegado al cuerpito. Ahí, de esta manera con estas pinceladas desde el cuerpito invadiendo un poquito el color blanco. Y voy a usar un color, que es un color bastante oscuro. Es un color Richest Brown, que es un color que a mí me gusta mucho trabajar porque es un color que tiene personalidad. Entonces, con un stipler, con un pincel especial para difuminar, voy a empezar a hacer estos pequeños golpecitos donde se une el blanco y el púrpura. De esta manera. Ahí. Necesito que quede bien marcado el degradé de color. Una vez que tengo eso así, voy a empezar a trabajar el difuminado. Voy del claro al oscuro. Siempre. Suave. Ahí. Limpio mi pincel en una servilleta y sigo con el marrón y el blanco. Voy ahí a dar pequeños golpecitos para difuminar bien el color. No me importa si me paso un poco del diseño, después lo borro y lo corrijo con el lápiz goma. Voy a empezar a difuminar. Voy del claro al oscuro. Me voy a pasar del contorno. Voy a ir limpiando muy bien mi pincel para que el color blanco no se contamine. Voy a ir a poner el color blanco. Voy a poner el color blanco. Voy a poner un poco de color blanco. Fíjense qué linda que queda esta combinación de colores con el blanco en el medio. Fíjense qué linda luz, qué bien iluminada que queda. Voy a mover un poquito mi plato para poder limpiar bien. Limpio bien el contorno. Lo que puedo hacer también es con un poquito del púrpura. Puedo trabajar en esas pequeñas rayitas que le van a dar más vida a las alas. Bueno, espero que se animen, que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tip.